amigos espero que esté muy bien vamos a hacer un rico wash mole aquí le vamos a poner un pedazo de cebolla dos dientes de ajo una hojita de laurel aquí tengo ocho piezas de costilla de res que ya está lavada también tengo una libra de carne maciza de res ahora le vamos a agregar sal entera y en total tiene 12 tazas de agua le puse la carne ya está empezando a hervir le vamos a quitar todo esto todo todo esto para que quede limpio el caldo ahora si amigos ya lo limpiamos ya quedó limpio le vamos a tapar a que se cocine bien cocinado ahora mientras nuestro caldo se cocina tenemos aquí los guajes que los vamos a pelar aquí tengo un rollo vamos a ocuparlo de dos rollitos así de guaje también vamos a necesitar tres chiles jalapeños de 10 a 15 tomatillos de estos pequeños y un rollito de cilantro los que no saben los guajes los pelamos así estos son los guajes si vamos a ir pelando todos los guajes amigos ahora sí ya nuestra nuestra carne ya está así le vamos a quitar el ajo y la cebolla y la hoja de laurel que le pusimos ahora aquí en una taza de agua vamos a moler los tres chiles jalapeños y los tomates verdes ahora sí a moler a nuestro sartén le ponemos un poco de aceite para freír lo que acabamos de moler ahora sí agregamos esto si ya está hirviendo lo vamos a agregar al caldo ahora vamos a agregarlo aquí ahora vamos a moler el guaje con el cilantro aquí tenemos una taza de guaje fue lo que salió de dos rollitos entonces agregamos una taza de guaje un rollito de cilantro que ya está lavado y una taza de agua para molerlo a moler ahora sí lo vamos a agregar al caldo que ya está hirviendo ahora sí amigos probamos bien de sal agregamos otras hojitas de cilantro si tú quieres porque ya lo tenemos aquí así el caldito que ya está así ya lo sazonamos bien con sal ahora lo tapamos a que vuelva a hervir por otros minutos y listo amigos así queda nuestro rico guasmole ahora sí le apagamos y vamos a probar a servirnos amigos gracias amigos con unas ricas tortillitas calientes gracias amigos con unas ricas tortillitas calientes vamos a probar el rico guasmole una de las recetas de las que ya habíamos borrado porque no estaba funcionando pero con este frío rico es delicioso bueno amigos se cuidan y nos vemos a la próxima adiós